Nuevo bloque de Telenosotros. Bienvenida, Adriana Pedernera. Hola. Bueno, pensaba cuando te convocamos, no está bueno que tengan tanto trabajo, en realidad, ¿no? Sí, ojalá el trabajo fuera solamente preventivo. Claro. Es nuestra mayor aspiración también, ¿no? Las campañas preventivas obviamente son saludables, son bienvenidas, pero sí tenemos trabajo también de asistencia. ¿Qué tiempo lleva el OVA, el Observatorio de Violencia y Adicciones en Pinamarca? En realidad, nosotros venimos trabajando hace ya más de un año, pero el mes que viene vamos a cumplir un año. Un año. ¿Ya está el lugar? Porque estaban justamente refaccionando una casa. Sí, el lugar lo tenemos, estamos en Hazo 930, la casa es muy linda, es muy accesible para todas las personas, por ahí sí nos faltan algunas cosas dentro de la casa, que nos faltan las computadoras, las sillas, bueno, que es lo más urgente, pero bueno, tenemos el equipo interdisciplinario que eso no es poca, no es poca cosa. ¿Y las mujeres se van acercando de a poco? Sí, con las mujeres hemos empezado hace un mes, este, también, era realmente, era un nicho vacío, no teníamos ahí ninguna posibilidad de atención, así que bueno, vamos sumando voluntades, esto surgió también como una propuesta provincial y nosotros la tomamos como positiva para Pinamar. Y una problemática que se acentúa y se va agravando cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. En distintos lugares del partido de Pinamar, estamos hablando de la violencia de género. De la violencia de género. En realidad es un problema que se está dando más visibilidad, pero es un problema que está instalado en la sociedad hace mucho tiempo, fue uno de mis primeros trabajos en Pinamar, trabajar con mujeres con problemática de violencia en grados variables. Bueno, ahora surge esta posibilidad de reencontrarnos con muchas y de encontrarnos con nuevas personas que quieren trabajar. Y bueno, la idea es justamente tener un espacio primero de discusión para ver qué hay que hacer, qué tenemos, qué no tenemos, y en virtud de eso, armar las políticas de género. Bueno, y también con los chicos que tienen algún tipo de adicciones, sé que han hecho algunos trabajos y actividades muy interesantes para ellos durante el verano también. Sí, sí, nosotros empezamos el año pasado con un interesante grupo de adolescentes que, bueno, en el verano se quedan, lógicamente, sin escolaridad y sin tareas muchos de ellos, porque son menores de 18 años. Así que, bueno, estuvimos trabajando con la gente de seguridad en playa, un programa muy lindo que se llamó Guardavidas por un día, que al final fueron varios días. Y bueno, queremos seguir trabajando también, estamos viendo de poder vincularnos con Defensa Civil. Creo que a los adolescentes eso les gusta mucho, ser solidarios, saber para qué sirve que en momentos de catástrofe Defensa Civil está y, bueno, sumarse. Y por lo menos dar a conocer que parte de la sociedad no conoce cuál es el trabajo. ¿Y qué profesionales forman el OVA? Nosotros somos, venimos de la rama más bien social, o sea, yo soy psicóloga, hay otra psicóloga que es Carolina González, hay una trabajadora social, Selva Volonti, y cuatro operadores socioterapéuticos y de calle, que se llaman, que son los que acompañan a los técnicos, ¿no? En todas las tareas, en las salidas, en los grupos, trabajamos muy vinculados con la justicia porque nos derivan del juzgado, de la fiscalía, incluso de Dolores, los chicos que salen de algún tipo de internación. ¿Están trabajando también con la comisaría de la mujer? Sí, 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 trabajamos. ¿Cierto seguimiento? Sí, trabajamos. Nosotros focalizamos en lo que son los tratamientos a adolescentes. A partir de ahí, bueno, se suma, por supuesto, la familia, y todo aquello que nosotros, digamos, no tengamos la capacidad de abordar, lo derivamos. O sea, trabajamos en conjunto también con otras. Trabajamos en red. Si bien está en lugar físico, pero ¿cómo pueden hacer las mujeres para dirigirse de forma, bueno, discreta en lo posible? Bueno... ¿Alguna línea telefónica, algún 0800? Sí. En la mesa sugerimos que fueran tres centros de recepción y de orientación. En Pinamar está el Observatorio de Violencia y Adicciones, que el teléfono es 516688, en la comisaría de la mujer en Ostende, y en Valeria está Mujeres por Pinamar, y también se suma a Compasar, que también ellas son receptivas. Y bueno, los tratamientos, los tratamientos sí, los vamos a hacer los miércoles, un abordaje grupal e individual en el OVA. Perfecto. Bueno, sé que también están por hacer un curso para dejar de fumar, eso también es interesante. Sí. No es por mi tos, es el aire acondicionado que me tiene a mal trago. Justamente. Lo encienden y se me cierra la garganta. Disculpas. Justamente. Sí, nosotros ya el año pasado hicimos el primer, la primera, digamos, programa piloto con la gente del Rotary Club de Pinamar. Estamos en vivo, ¿eh? Me alcanzan un vaso de agua porque... Este, que no fue muy bien, hubieron aproximadamente 35, 40, no me acuerdo, personas. Este, es un curso intensivo de una semana, siete y media de la tarde, la última semana de mayo. ¿En qué consta? Bueno, son pautas. Son pautas que uno va trabajando con la gente y en grupo. La verdad que se forma un ambiente muy agradable porque la mayoría que se acerca ahí tienen la voluntad de dejar de fumar o por lo menos quieren intentarlo. El interés, eso es fundamental, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay, cada día hay una actividad diferente. Este año pensamos hacer lo mismo. Incorporamos también al doctor D'Agostino que él se interesa mucho por la problemática. Y bueno, ahora estamos trabajando también a nivel, digamos, más general con la UATA, que es la Unión Argentina Antitabáquica. Ajá. Este, así que bueno, estamos en virtud de las adicciones y la violencia en todo lo que más podamos abarcar. Y después el tema del seguimiento, ¿no? Que es un tema, es un trabajo importante. Es un trabajo, sí. Es un trabajo, sí. Importante. Un trabajito de hormiga que bueno, por ahí los resultados se ven después. Ahora vamos a empezar también a trabajar con uno de los colegios de Pinamar que nos ha pedido. Así que ya tenemos ahí también en puerta otro proyecto a llevar adelante. Ah, qué bueno. Sí, la problemática adolescente, ¿no? Para, digamos, no hablar de adicciones, sino de cuáles son las problemáticas, cuáles son los riesgos de la adolescencia de hoy. Y un poco también trabajarlo con los chicos. Y muchas veces son no las mujeres las que denuncian, sino también los niños que en las escuelas manifiestan, o los docentes se dan cuenta, que están teniendo un problema de violencia en el hogar, ¿no? Sí, sí, yo creo que el primer termómetro lo pone la familia, la escuela, y ahí estamos, ¿no? Pero bueno, hay que saber que en Pinamar hoy pueden acudir, hay un lugar y un espacio en donde los pueden orientar y ayudar. ¿Recordamos las vías de comunicación, el teléfono? Bueno, nuestra sede está en Hasson 930 y el teléfono fijo es 516688, estamos de 7 de la mañana a 16.30. ¿Tienen algún tipo de registro o de número o de estadística? Sí, nosotros vamos haciendo las estadísticas cada seis meses. Eso, por supuesto, nosotros lo elevamos al Ejecutivo, nosotros somos municipales, pertenecemos al área municipal. Y bueno, ellos después dan a conocer esos datos, pero sí. ¿Y cuál es tu impresión personal de esos números? Que todavía falta, que todavía falta, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue un abordaje de los seis primeros meses, que fue, la verdad, fue muy productivo en ese sentido. Hubieron 338 consultas que se hicieron, digamos, tratamientos, no me acuerdo ahora exactamente los números, pero hay que seguir trabajando y lo más complicado por ahí es generar conciencia y que la gente acuda y sepa que está atravesando por un problema y cómo solucionarlo. ¿Hay asesoramiento jurídico y también psicológico? No, jurídico no, no tenemos abogado, pero sí trabajamos en conjunto con otras instituciones que sí lo tienen. Pero sí el sostén o la contención psicológica. Sí, esto es lo que, bueno, se está trabajando ahora, digamos, se está trabajando en red. Uno multiplica, digamos, las posibilidades con otras instituciones que también abordan de distintas aristas un mismo problema, ¿no? Claro. Entonces, para no superponer actividades ni tareas, nosotros, por ejemplo, en lo jurídico, nos manejamos con servicio local, por ejemplo, que ellos sí tienen abogado. Imagino que también a través de la Comisaría de la Mujer. Sí, la Comisaría de la Mujer también tiene abogado. Entonces, bueno, uno articula con esas profesionales, ¿no? Perfecto. Adriana, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Es muy interesante, así que vamos a estar disfrutiendo el teléfono, la dirección y cada tanto en contacto para esta problemática que, obviamente, no afecta solamente a la mujer lastimada, sino a todo el entorno familiar también, ¿no? Sí, sí. Y a toda una sociedad que hoy por hoy es violenta. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más Camino a las 2 de la tarde. ¡Gracias por ver!